Thor es el dios nórdico del trueno, el cielo y la agricultura Es hijo de Odín, jefe de los dioses, y de la consorte de Odín, Jord Y esposo de la diosa de la fertilidad, Sif Thor tiene tres hijos, Modi, Magni y Trud Thor era el defensor de Asgard, el reino de los dioses Y de Midgard, el reino de los humanos Y se lo asocia principalmente con la protección a través de grandes hazañas combatiendo a los gigantes De hecho, la mayoría de los cuentos protagonizados por Thor lo ponen en conflicto con un gigante o con su némesis La serpiente de Midgard, mejor conocida como Jormungandr Una serpiente monstruosa que se enrosca y se entuerce por todo el mundo Casi como todos los dioses nórdicos, Thor está condenado a morir en el Ragnarok El fin del mundo y el crepúsculo de los dioses Pero solo cae tras acabar con la serpiente de Midgard con su poderoso martillo Mjolnir Donde muere a causa de su veneno Los atributos de Thor son sus tres objetos mágicos El martillo Mjolnir, su cinturón y sus guantes de hierro De los cuales Mjolnir es el más característico También tiene un carro tirado por dos cabras Estos objetos adornan la gran fuerza de Thor, que es su principal característica Y además Thor tiene un temperamento rápido y muestra impaciencia por seguir las reglas de los demás Thor tiene muchas historias relatadas en distintos poemas Como cuando se vistió de novia para recuperar su martillo que había sido robado por el rey de los dientes de hielo Cuando fue engañado por Utgarda para que mostrara su poder con el cual consiguió levantar a la serpiente de Midgard Casi beberse en mar y luchar contra la muerte O cuando amenazó a Loki con romperle sus huesos por cortarle el cabello a su esposa Sif Si quieres conocer estas y más aventuras de Thor, házmelo saber en los comentarios De todos los dioses, Thor era el preferido de los vikingos Ya que su fuerza y su respuesta directa a cualquier problema Eran igualmente atractivas para todo el espectro de las clases sociales de la época vikinga Y también porque en sus historias podían ver como hasta Thor podía tener días malos Coméntame que dios te gustaría ver en el siguiente video No olvides darle like, viralizar, compartir y suscribirte a Historias con Red ¡Suscríbete al canal!